Para los aficionados y los jugadores en la cancha del Atanasio del Cúcuta Deportivo No pues el lío en que se metió al Cúcuta A los 3 minutos ya le va ganando Quindío Ahora le toca salir a inventar y a ganar Casi no pasa de la barrera de los 100 del pájaro Carpe impero Parón de Quiñones buscando pincel ¡Uy! ¡Esa era! ¡Rebote! ¡Vino! 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 ¡El Cúcuta Deportivo! ¡Gonzalo Piziquilo! La primera le intentó el palo de vuelve a tensiones Y el hombre con la febete el testazo para que el gol del Cúcuta Vuelva a cambiar el decorado del descenso Cúcuta le gana Nacional 1 por 0 apenas en 3 minutos Señor Iván Mejía ¡Sí señor! ¡Qué respuesta rápida del cuadro Cúcuta Deportivo! En este momento Cúcuta está en la promoción Mientras que Quindío vuelve a la B Directamente Buena llegada Zona izquierda El centro se queda a la defensa No alcanza Muriel No alcanza Murillo El remate de Piziqui lo da en el palo Y él está atento para tomarla Y ponerla adentro ¡Qué dramático final tenemos aquí en Wynn! John Freddy Fajoy Pero ese ángulo no es bueno A ver si le da ubicación a potencia Ojo a la curva Tira cerrado Escobar se lanza Conecta el balón para que vaya el tiro de esquina Que favorece de nuevo el local Se acerca Nacional Minutos finales de la primera parte Cuidado con esto Ojo balón arriba Viene el cabezazo de Diego Peralta Intenta Lucho Muriel Frendazo Vino, vino Vino, vino Se estrenó Lucho ¡Gol! Del siempre verde nacional Lucho Muriel Su partido como profesional Y le invoca Nacional tiene uno Cúcuta Deportivo 1 Iván Mejía Esto de la promoción del descenso Se pone mejor Hay un error múltiple De rechazo, de defensa De la gente del Cúcuta Y les gana Les gana muy bien Juan Pablo Juan Pablo es el que alcanza a meter A bajar la pelota en primera instancia Y después está muy solo Muriel Para responder Uno por uno Cúcuta sigue estando En la promoción Y Quindío en la B Pero un gol de Quindío Cambia absolutamente todo Cuatro partidos Dos goles Producto de lesiones constantes Lleva un tanto con el Cúcuta En este semestre ¿Quién quedó Armando Marcando por la derecha? Edwin del Castillo Viene el cobro de Javier Araujo Pelota detenida El recurso Frentazo de Leo Al palo Señores vino 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 De Cúcuta Las fronteras Estrémese Gol Del Cúcuta Leonardo Castro En el minuto 79 Lo entró en un punto ideal El doble de Omar Sheriff El técnico del Cúcuta Pelota al área Leo mete el frentazo Y otra vez revive Es un golazo Un golazo de Leo Que tiene la frontera Parcialmente en una fiesta En una pasión Que le transmite WinSport Dos detalles El que cobra Sarabujo recién ingresado Al campo Y el cabezazo es Monumental Fenomenal Miren como se levanta Le ganan los dos Zagueros centrales Y la coloca ya al palo Es un golazo El de Castro Golazo de Leonardo Castro Señores El Cúcuta Juega promoción Quindío se va a la vez En este momento Quedan 10 minutos Quedan 10 minutos Vamos a Armenia Vamos a Armenia Vamos en Armenia ¿Cómo lo tomamos en Armenia Cristian? Iván Acá la desolación total Todo el mundo cabizbajo No se...